Bueno, de André, como comentas, es un histórico para la institución, un orgullo para nosotros poder compartir cancha con él. La verdad que cuando a él le toque ya no estar, bueno, vamos a tener buenos recuerdos. Y imagínate, otros jugadores van a querer haber jugado con él y nosotros tenemos el orgullo de jugar con él actualmente, de tenerlo en el vestidor, de aprenderle bastantes cosas que él nos abre las puertas y nos enseña. Entonces creo que es un orgullo tenerlo como compañero y poder compartir cancha con él. Ya podrá contárselo a sus nietos. Sí. Que el de haber jugado con un inmortal como André Pierre Guignac. Sí, con este grupo de jugadores, lógicamente apuntalados por André Pierre Guignac, está Pizarro, está Nahuel, está Quino, estos jugadores que le han dado ese brillo magnífico al equipo de los Tigres, cuando estamos viendo que ya están en el calentamiento los jugadores que estarán participando el día de hoy. Y que además Guignac, pues en esa influencia que tiene tanto en el plantel, se siente en la mesa de los líderes y se siente en la mesa de los jóvenes, como en el caso de Angulo, que es un joven con mucha experiencia. Y aparte un talismá, porque tiene campeonato con Santos, con Atlas y ahora con Tigres. Y que están también ahí absorbiendo todo lo que André muestra de lo que vemos en la cancha y de lo que no vemos en los entrenamientos, en el vestidor y en el día a día con este equipo. Tremendo líder y tremendo ejemplo, ¿no? Sí. Para aquellos que lo quieran demeritar, nada más hagan los números y hagan el recuento de cuántos han logrado esos números. Son contaditos, Ernesto. Son contados. Sí. Este hombre, quién duda que estará tan pronto se retire en el Salón de la Fama de Pachuca y en cualquier Salón de la Fama que existe en México va a estar el nombre y el reconocimiento a André Pierre Guignac. Sí, un carrerón, una gran carrera de André. O sea, solamente con Tigres lo que ha logrado, pero lo que logró como allá en la Liga Francesa, con la selección francesa... Y además mundialista. Además mundialista y estando participando en Eurocopas. O sea, eso también... Y llevando a Tigres a esas Eurocopas, ¿no? Porque hay que recordar que cuando recién llegó aquí a Tigres, después al siguiente año tiene una Eurocopa y hace una señal, la señal de la Libres y Locos. O sea, llevando toda esa esencia, sabiendo también esa socialización con su afición, es importante lo que ha hecho André. Así es que es un jugador que ojalá nunca se vaya, pero yo creo que nunca se va a ir... Se va a ir de la cancha, algún día se va a quitar los tachones y se va a tener que poner un pantalón largo. No sabemos si como... No creo como técnico, porque él ha manifestado que no le gustaría ser entrenador, pero como directivo, como asesor, como director deportivo. Algo donde va a seguir siendo un líder en el equipo de los Tigres, en la institución. Ya escasos minutos para arrancar este Tigre-Chivas. Hablábamos de los técnicos. Tigre-Chivas es lo mismo que Robert Dantes y Boldi contra Fernando Gago. Gago, en su segundo partido apenas oficial en la Liga MX, Ciboldi en su partido número 20 como técnico de Tigres jugando en el universitario. Puede presumir una etiqueta de invicto. Exacto. Lleva 11-8, ¿no? 11 ganados, 8 empatados y hoy va por el vigésimo. Exacto. Qué grandes números del Robert, ¿eh? Sí, se escucha lejos el abril del 2023, pero se escucha también y se ve cercano el abril del 2024 para hacer un balance, si lo podemos, entre comillas, de lo que ha hecho Ciboldi y que desde ahorita pues ves más situaciones palomeadas, con un campeonato, con dos copas que se logran, como son el campeón de campeones, el campeón de scop. ¿Con un subcampeonato o no? Y un subcampeonato bueno. Hay muchos que dicen, no, el subcampeón nadie se acuerda. Yo sí me acuerdo. No, y... Y más en la forma en que lograron el subcampeonato, con ese partidazo que se aventaron en México. Se acuerdan los de enfrente y se acuerdan otros más, y también se acuerdan los tigres, porque a pesar de que se perdió ese campeonato, esa final, pues contra quién se perdió y... Y el cómo, el cómo. El cómo, y esto, bueno, te lleva a que estás ahí, ¿sí? Te lleva a que estás ahí disputando títulos, acostumbrado a eso, por lo menos la final, y esto ya quedará en ellos cuando se efectúe. Pero ya desde ahorita vemos a un Siboldi que da muy buenos frutos de lo que ha hecho con el equipo de Tigres. Además, yo siento que con una esencia muy marcada ya del fútbol de Siboldi. ¿Sí? Ahí estaba Macías, ¿verdad? Sí. Va a titular JJ Macías. JJ Macías. Oye, por cierto, Ernesto, qué mala suerte ha tenido Macías en su corta carrera como jugador. Sí, sí, la verdad sí, porque... Le han llovido las lesiones, ¿eh? Sí, lo mejor etapa con León y después... Ahí fue donde despuntó, sí. Despuntó ahí y luego regresa Chivas, se lesiona. Vamos a decir que llega lesionado, luego se recupera, pero luego se va a España, le va mal. ¿Por qué? Por las lesiones, regresa lesionado, se recupera. Y ahora lo estamos viendo, ojalá este chavo, pues ya, lo dejen en paz las lesiones para que sea una opción más para selección mexicana, para que Chivas ya no ande buscando extranjeros con pasaporte mexicano y los traigan. Digo, no, yo no estoy en contra de eso. A mí la verdad me gustaría que Chivas ya se dejara de eso, digo, rompiendo la tradición, porque le beneficia a ellos y le beneficia al fútbol mexicano. Sería mucho más competitivo. Exactamente, hay que decirlo, en este mundo globalizado creo que se permite, tal vez no los nueve extranjeros que todo mundo puede tener, tal vez decir, tengo cinco y que jueguen tres, que haga su propia reglita interna, porque nadie en el fútbol mexicano le va a decir, oye, no, tú juegas con mexicanos porque ya dijiste, no es una regla escrita.